Nos han avisado que en la sesión de hoy, que en este momento se está llevando a cabo, el tema ya fue tratado y fue aprobado el aumento que solicitábamos. Estamos hablando de un aumento desdoblado, que seguramente el sábado entrará en vigencia la primera parte, que es un 23%, la bajada de bandera va a pasar a costar 120 pesos y la ficha 8 pesos. Y el 20 de diciembre sería la segunda parte, que es un 25%. En ese momento la bajada de bandera va a pasar a 150 pesos y la ficha a 10 pesos. Estamos agradecidos porque han escuchado las razones que hemos expuesto. Queremos que es una tarifa muy equilibrada, que el marplatense que se quede tranquilo, que nos va a poder seguir tomando tranquila sin problemas. Tiene una tarifa que tiene un equilibrio entre la rentabilidad y la posibilidad que la gente, fundamentalmente, el marplatense que es el que nos da de vivir todo el año, nos siga tomando porque no es una tarifa ni prohibitiva, ni muy cara para ellos. Así que estamos todos muy contentos. Eso le iba a preguntar, ¿están conformes con el número? ¿Venían muy atrasados respecto a lo que sucedió también en la pandemia? Sin la menor duda, el año pasado se aumentó solamente un 30% con una inflación del 46%, así que venimos con un retraso de un 15%, pero bueno, creemos que ahora se ha llegado a un número que, insisto, es muy equilibrado, tanto como para nosotros como para el público.